Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, comenzamos ya un programa más en vivo y en directo con esta noticia tremenda, una catástrofe que es lo que está viviendo en Filipinas con uno de desastres naturales, uno de cuantos, uno de los dos más importantes. Estamos hablando de un sismo de 7.2, se habló primeramente de un 6.9, luego lo corrigen, luego lo corroboran y se habla puntualmente de un 7.2, un sismo que como veíamos ahí en imágenes, la verdad no le fue indiferente a nadie, tenemos varios registros para mostrarle a la gente, ha sido tremendo porque, bueno, botellas en el suelo, la verdad es que de alguna forma igual hay damnificados con esto y tenemos más información y tenemos absolutamente todo, queridos compañeros, bienvenidos. Estamos con Juan Andrés Alfati, cuéntanos cuál es la situación porque además se suma una tormenta tropical. Exactamente, diciéndolo literalmente y sin hacer algún tipo de alusión a un chiste cruel, la verdad es que hoy por hoy le llueve sobremojada a esta gente, porque no conforme con esta tormenta que se ha emplazado durante varios días sobre el territorio de Filipinas, la verdad es que este terremoto, apenas dos días antes del cambio de fin de año, la verdad es que algunos y sobre todo en estas culturas se lo toman casi como con una especie de simbolismo, así como antes de que se cerrase el año nos golpea la naturaleza con algo, quizá una advertencia, un último castigo, un pequeño aviso, la verdad es que estas culturas se lo toman de otra manera, con no tal manera literal, lógica y científica como nosotros, sino que incluso hacen lecturas de carácter espiritual. Es el caso obviamente en Filipinas, 6,9 como bien decía nuestra querida Camila y que finalmente es corregido y sostenido hasta el día de hoy en el tiempo, un 7.2. Quiero hacer una pequeña explicación teniéndolo a través la oportunidad de hablar con uno de los más notables geólogos de nuestro país, cuando cambiamos de décima o de un punto a otro es tanto mucho más fuerte que para aquel ha sido un ejemplo numérico categórico, cuando hablamos de un terremoto 7 y nos cambiamos a un 8, el de 8 para que tu sepas no es 5 veces más que el 7, es 37 veces, yo no lo podía creer, y yo le dije, ¿estás seguro? le dije, créeme, como estudiante digamos y profesional de la materia que te estoy diciendo, es una cosa devastadora, o sea, cuando pasa de un 6,8 a un 7,2, créeme que es más que Jesús duplicó en el fondo. Es que eso es justamente eso que quería decir, o sea, esas tres décimas implican... Mucho poder. Mucha más destrucción. Claro, potencialmente brutal. Oye, ¿y las víctimas fatales alfa ya están cerradas en esa cantidad o...? Vienen de parte de, obviamente, las trombas, exactamente, pero no de parte del terremoto, afortunadamente, porque hay que decirles que efectivamente sí se movió el piso. Tengo los antecedentes, dónde fue el epicentro, a cuántos kilómetros de profundidad, pero quiero pasarles a invitar a ver este primer registro que tenemos de este sismo, que fue en un supermercado, las cámaras de seguridad lo registraron de la siguiente manera, atención. Ahí está, obviamente, en mitad de una compra y... Bueno, claro, una botellería, lo que parece. Ellos ya lo notan, mira, es... Ahí está, le bajó la mesa, inmediatamente. O sea, no es menor, estamos hablando... ¿Ustedes cuenta el peligro que implica? Claro, efectivamente, eso está avanzando, Camila. O sea, realmente es brutal, porque... A ver, estar en una botellería, el peligro de corte, de golpe, es tremendo. Sí, no, perdona, y después pisar todo lo que ha quedado ahí, los vidrios, es increíble. Aprovechamos de anunciar nuestra querida invitada que está con nosotros, parte de la casa. ¡Ay, de vera! Monty, bien, mira. Pasado. El tema es mucho más importante. No, y usted de la casa, ya como que... Gracias. Sí, nos parece invitada, nos parece de acá, nomás. ¿Qué te parece lo que está pasando? Hablamos durante, lamentablemente, durante todo el año de Indonesia, los volcanes, tsunamis, aluviones, y ahora, al parecer, está haciendo, y lo lamentamos, el turno de Filipinas. ¿Al cual? Es que es algo que hemos visto no solamente en la parte del sudeste asiático, que se ha visto súper golpeada, Europa, las sequías en Australia, los incendios en California, yo creo que ha sido un lado a nivel de desastre súper potente y que nos deja muchas lecciones. Yo creo que ya comenzando este 2019, sobre todo, las autoridades y a nivel ya de gobiernos, a nivel mundial, no solamente los países que tienen como una exponencial riesgo de sufrir este tipo de desastre, tienen que empezar a tomar medidas que sean preventivas cotidianas y no reactivas, porque también se... pasan estas cosas y está la reacción, pero ¿qué pasa con la prevención? Yo creo que ahí está el punto y es una buena elección, sobre todo para nosotros como chilenos, que vivimos en un país que está también expuesto a sismos, maremotos, tsunami, y rescatar lo mejor de eso. Es una pena, de verdad, se me parte el alma porque además son destinos tan lindos, son países preciosos que están súper de moda también, la gente los quiere conocer. Salfa, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ha pasado con Filipinas? Recurrentemente, ¿hay movimientos telúricos? ¿Es una sorpresa en el lugar en donde fue el epicentro? No, para nada, han existido, pero estamos hablando de que es el evento telúrico más fuerte, obviamente, en lo que van en el año 2018. Le entrego unos datos específicos. Según el Servicio Geológico Norteamericano, que es finalmente el que todos revisamos, esto ocurrió en el mar, a 162 kilómetros a la costa de la provincia de Daba Oriental. Y como le decía, si bien no hay víctimas fatales, la verdad es que algunas de las imágenes no dejan de impactar. Ya vimos en un supermercado, atención, porque ahora ese registro tiene que ver con respecto una evacuación desde un edificio. Atención. Ojo, fíjense con la tranquilidad. Alarma, hay una alarma ahí sonando. Ahora hay que entender que esto está en el cinturón de fuego, Camila, por lo tanto es un país sísmico. Hay que entender que nada se compara a Chile. No, pero debería haber una cultura sísmica. Exacto, y sin embargo parece que es, en términos de comportamiento, hasta lo que yo veo, mal que mal fue un 7,2, y un poquito mejor que la nuestra. Sí, se ve civilizado todo. Muy tranquilos, muy ordenados y con cierta calma. Bueno, yo creo que también tiene que ver con parte de la instrucción socioespiritual que estas mismas personas, digamos, conllevan en su cultura. Yo creo que ese elemento que tú mencionas, yo creo que es súper importante, porque en definitiva es algo que te permite establecer... A ver, nosotros somos un país sísmico, es cierto, pero no somos un país espiritual. O sea, lamentablemente creo que por el contrario hemos desarrollado otro tipo de cosas, pero no lo espiritual. Curiosamente, Jaime, empiezan estos terremotos fuertes como los que hemos tenido, que uno tiende a pensar que te va a morir, y la gente al tiro se pone a rezar. Es como lo primero que, aparte de lo físico, es ponerte a rezar, para pensar qué va a pasar con tu alma, aunque no seamos un país civil. Acá es como que uno le da una crisis de pánico... Va por ahí, y el rezo, pero no es desde el espiritual, sino que es desde como la salvación, por así decirlo, claro. Un poquito torpe, que tiene que ver quizás con la naturalidad, que por cierto, a cualquiera le puede dar miedo. Pero ellos tienen otro tipo de reacción, al parecer, con esto que fue un 7,2, un poco menor. Señor, a mí me llama la atención que, al estar en el cinturón de fuego, y que podría tener muchas similitudes con nuestro país, pero ellos tienen un clima caribeño, tropical. ¿Eso también lo hace mucho más peligroso que nuestro país, por ejemplo? Sí, porque ellos tienen temporadas de huracanes y de tormentas. Entonces, ellos tienen un fenómeno que para nosotros no nos llega. O sea, nosotros relativamente, excepto el extremo sur de nuestro país, estamos liberados de las tormentas de nieve, ¿cierto? Mucho menos de los monzones, ¿cierto? El siroco, quizás, en ciertas costas italianas. Entonces, finalmente, claro, las condiciones de los países que están más cercanos a las líneas del Ecuador, terminan generando que es mucho más intenso en las manifestaciones del clima. Ahora, el video que vimos recién, hay algo que raya para la suma para nosotros los chilenos, porque lo que vimos es la evacuación de un hotel. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay un porcentaje no menor de turistas. Y cuando un turista, que probablemente quizás no están acostumbrados a los sismos como los propios filipinos... Estas imágenes. Exacto. Lo mismo, al ver que los locales no están corriendo, no están gritando y van tranquilos, uno se suma a eso. Sí, pues. Que es lo potente que puede llegar a ser de que en un grupo, que va ordenadito, que uno se ponga a gritar, obviamente empieza a contagiarse, digamos... El fenómeno de la historia colectiva. Absolutamente, yo entiendo que para muchas personas, digamos, ese temor es irreprochable. Yo no le puedo decir, no tenga miedo, no es algo que muchas personas puedan elegir. Sin embargo, la cultura de practicar la calma en un aspecto de ejercicio cotidiano puede ver que claramente sea lo mejor para alguna catástrofe natural como este caso. Fíjate que lo que plantea Alamonte es súper interesante porque, en definitiva, la catástrofe natural climática también te prepara, psicológicamente, creo yo, Carla, no sé qué pensás ahí tú, a justamente dinámicas catastróficas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? En el extremo. Claro, porque el temblor, el temblor, si bien nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a los temblores, no es que todos los años vamos a tener temblores o cada cierto tiempo hay época de temblores. Ellos están acostumbrados, por ejemplo, a la época de mozones, están acostumbrados a una territorialidad X, estamos acostumbrados a ciertos bichos. En ese sentido, nosotros tenemos unas dinámicas bastante más cómodas, por así decir. Tenemos un clima que es más amable con nosotros. Exactamente, y la naturaleza también es más amable con nosotros. De todas maneras. Y eso nos hace también ser un poco más pasivos frente a ciertos conflictos, como que nos sintiéramos resguardados, sintiéramos una cierta estabilidad, pensamos que tenemos todo como si tuviéramos la vida comprada y la tranquilidad comprada. Qué buen punto, Carla. Otros problemas hay para nosotros. Claro, exactamente. Y sin embargo, quizá nosotros a veces hacemos la vista gorda con el tremendo ola de calor que hoy día, entendiendo que mañana es peor. Mañana es peor. Mañana se va a mantener en 34 por larga cantidad de horas y en algunos lugares claramente va a llegar a 36 y un poco más. Pero atención, ya vamos a llegar a Chile porque Chile no ha estado exento también de ciertos movimientos y ciertas explosiones volcánicas. Todo esto, la parte de la despedida del 2018 y si le vamos a preguntar a nuestros brujos amigos de la casa, la verdad es que el 2019 no se viene muy distinto. Pero atención, como les decía, 6,9, 7,2 finalmente corregido este movimiento telúrico en donde no hay muchas más imágenes que compartir porque son un poco lo que vimos en términos de destrucción. Algunas pequeñas cosas se cayeron, como en la primera imagen del supermercado, pero la gente tuvo un comportamiento impecable. De ahí que no hay ninguna vida que lamentar, ni tan pocos heridos de gravedad. No se puede decir lo mismo con el clima huracánido que hasta el día de hoy sigue asolando a esta misma nación. Esto ya ha sido un problema porque así se han colectado vidas humanas. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de la tormenta Ousmane, que ya lleva, la verdad que, bastantes horas por encima del territorio filipino. Y la verdad es que el territorio ha sido asolado hasta qué punto el titular no puede ser más gráfico. Atención, porque este es el conteo de fallecidos hasta este momento. Al menos se reportan 85 muertos y 20 desaparecidos simplemente por esta tormenta de carácter, obviamente, tropical, que ha golpeado el territorio filipino. Al menos 85 personas y 20 que permanecen aún desaparecidas a propósito de la tormenta Ousmane. Y aquí sí que no perdonó porque, digamos, si bien no hubo daños estructurales por causa del terremoto, se cayeron unas botellas, ¿cierto? En este supermercado, que es la primera imagen que veíamos, pero aquí vemos que hay, obviamente, inundaciones, desbordes de río y, por supuesto, también viviendas que claramente terminaron en el piso. Ahora, en ese sentido, Juan Andrés, el hecho de que sea un país tropical, el hecho de que los azoten monzones, el hecho de que probablemente el suelo sea más pantanoso, más húmedo, no puede generar, no podría generar, y yo esto lo pregunto desde la absoluta ignorancia, pero no podría generar mayores riesgos. Nosotros quizás tenemos un tipo de suelo distinto. Aquí la construcción probablemente tiene que estar acorde al clima. Todo más firme. Exactamente. Y esa construcción acorde al clima no necesariamente es acorde al terremoto. Entonces se produce un contrasentido, por así decir. Lo que tú tienes es un muy buen punto. Hay que entender que estamos hablando de sectores que tienen otra escala de economía. Además, lo que tú bien dices, ellos están preparados para una gran cantidad de olas de calor durante gran parte del año, por lo tanto, son casas livianas que necesitan airearse rápidamente. No son estos grandes contenedores de hornos como ciertas casas que tenemos en Santiago. Digamos que hay problemas de construcción entre las muras y que generan mucho calor y que hay gente que hoy día que vive en un segundo piso lo lamenta terriblemente. Claro. Nuestras casas en Chile están hechas para durar. Están hechas, digamos, para que sean firmes frente cuando la tierra se mueva. Y ellos están hechos para que el calor no sea tan abrazador. Pero a la hora de las tormentas, créeme que eso no perdona. Esto parece casi como el cuento del lobo ferro y los tres chanchitos que sopla tan fuerte que se vienen abajo una gran cantidad de casas. Y créeme que ellos nos dicen, ya, para el otro año puede ser una casa de un material un poquito más duradero. Pero no están muchas veces las posibilidades, no es lo que culturalmente se usa producto de que hay un problema de calor, digamos, que es más permanente y que terminan todos asados y nadie puede dormir en esas viviendas. Pero finalmente el viento termina no perdonando. Y paradójicamente ellos tienen mucha conciencia medioambiental que les juega a favor y en contra. Porque finalmente ellos mantienen su ecosistema, su biodiversidad y por lo mismo no generan estas construcciones. De hecho, ellos tienen yacimientos de cobre, tienen depósitos de oro y no los explotan porque ellos tienen tal conciencia de que la explotación produce tanta contaminación y tanto daño en su ecosistema que no lo hacen. Y podría ser un país mucho más rico de lo que ya es porque es un país que va bien. Pero finalmente, claro, paradójicamente te lo decía porque a raíz de esa conciencia ambiental dejan que estos desastres en el fondo los toquen así de fuerte. Claro. Pudiendo hacer mucho más. Parte de qué fue este huracán es lo que podemos ver en el registro de esta mujer que ve lo que antes era una calle, una avenida, hoy día por supuesto convertida en un río. Atención. Bueno, ahí está. Esto es una carretera. Se alcanza a ver la vereda, ¿no? Algo que se paraba, algo que en algún momento era piso sólido por donde transitan vehículos y personas. Las paredes de contención típicas están al tupe, están arriba. Exactamente. Y hoy día, digamos, eso es una línea fronteriza que ya no existe en donde está el origen del agua. Y como te decía antes, lo que era pavimento, hoy día ha convertido claramente en un río por el cual es peligrosamente pasar. Salfa, pero tú decís que ellos están habituados a estas condiciones cíclicas, pero esta vez fue más fuerte de lo normal. Ya, esa es la pregunta del millón, querida Carla. Te lo agradezco. Porque el problema del cambio climático es que todo está pasando como siempre ha ocurrido, pero intensificado. Y a una velocidad para la cual nadie estaba preparado. Es como que yo digo, tengo una casa. Y digo así como, todos los años nieva. Perfecto, la espero. Pero jamás pensé que iba a nevar en una hora lo que nevaba en un mes y el techo se me vino abajo. Toda mi vida, mi casa, en noviembre, por ejemplo, si vivía en la parte norte, se nevaba, pero nunca había nevado de tal manera y con tanto frío. La verdad es que esto no lo tenía esperado. Y yo, aunque me dijeran, yo tendría que haber cambiado el techo y cosas que no puedo. O digo, no tengo la placa, tiene que lo haga. Entonces, eso es. Ni aunque sepamos. Eso es lo que pasa con los huracanes. Porque con un terremoto, quizás, como algunos dirían, no podemos saber cuándo ocurre. Pero un huracán, sí. Yo agarro una carta y si no, te dice, ojo, viene lo más seguro que en dos días más. Pero, ¿qué? Esa información a mí no me sirve. Porque yo no puedo agarrar mi casa y moverla. Yo no puedo cambiar el techo un día para otro. Ni hacer de nuevo las murallas. Esos son los problemas con los huracanes. Que no perdonen y se meten por todos lados. Claro, y además que si la intensidad cambia, como dices tú, producto del cambio climático, y la velocidad también, no podís prevenir mucho porque tampoco sabés con qué te vas a encontrar después. Nos pilló la máquina. Está cambiando todo, claro. O sea, por primera vez, siempre uno avanzaba más rápido que el planeta. Claro. Eso pensó uno. Pero el cambio climático fue más rápido de nuestra capacidad. Por culpa nuestra, además. Por culpa nuestra. Absolutamente. Un alto porcentaje. Ahora, eso es interesante, porque genera una sociedad desapegada también. Que yo creo que es bien sorprendente. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros somos la sociedad, la sociedad chilena más bien consumista, apegada a los materiales, etcétera, etcétera. Yo estaba pensando justamente esta idea de lo espiritual y la obligatoriedad al desapego por el clima, que establece una vinculación súper distinta justamente con las cosas. Porque pensaba incluso, pensaba en las ciudades, por ejemplo, del centro de Estados Unidos, que tienen los tornados. Ellos son desapegados. Son súper desapegados. Sí, es verdad. Porque evidentemente construyen casas, se las desarrollan, hasta lo que es bueno. Lo que pasa es que yo me pongo en la vereda de yo ciudadana, común y corriente, trabajadora, que tengo mi casita, que junto mis pesos, junto mi lucas, tengo mi familia. Ok, uno también necesita generar conciencia. Pero si yo no soy apegada a lo espiritual, y tengo cultura sísmica, porque vivo en Chile, y un poco volcánica, igual necesito que me estén fomentando un poco, de alguna forma, información, en la televisión, como lo hacemos nosotros, o en campañas publicitarias, sin irme a otro punto de vista, pero realmente me parece que tiene que estar un poquito más trabajado acá. Nosotros tenemos los medios para generar conciencia a nivel social. Los tenemos y no los utilizamos con estos fines. ¿Te da el cuento? Yo encuentro que tú acá decías algo que es tremendamente importante. Es curioso porque yo creo que el ser humano igual espera que venga otra tragedia y ahí vemos. O porque antes a mí no me ha pasado nada, entonces nunca más me va a pasar. Pero aunque pase, porque a nosotros nos han pasado cosas ya, los terremotos han sido fuertes. Hay mucha campaña a nivel nacional para salvar gente. Claro, en ese momento, después es como que pasó la vieja, total, no sabemos cuándo va a venir otro, y llega otro, y ahí nos acordamos, y ahora ¿en qué estamos? ¿Estamos haciendo alguna campaña, alguna prevención? No, es como... Y si viene... Sí, faltan campañas para los incendios y todo, que las sirenas suenan todos los días, tres veces. Y se piensa mucho en lo material, pero se deja de pensar en los desastres sociales que quedan con estas catástrofes. Sí, tienes toda la razón. O sea, además de que la gente... Cuando dejan de ser noticias, nos olvidamos a las personas, muy bien. Por supuesto, porque, claro, nos quedamos sin casa y todas las cosas que se podrían volver a recuperar, pero ¿qué pasa con las enfermedades que llegan, con la gente que tiene que emigrar, con los niños que se quedan sin ir al colegio? De hecho, hubo un informe de la UNICEF que es catastrófico, que dice que uno de cada tres niños deja de ir a la escuela en países donde se producen estos desastres. Y ¿quién se hace cargo de todo eso? Porque no todo es reconstruir, no todo es levantar la casa. ¿Qué pasa con esa gente? Claro, se estudia la cultura, se genera analfabetismo y todo lo demás. Entonces, por eso también la prevención es súper importante, creo yo. Mucha atención, señor director, el video que estábamos viendo anteriormente de esta carretera convertida en río, hay un dato que me faltó que no es menor. Está, obviamente, la calzada que separa lo que antiguamente era la avenida, y al lado derecho uno dice, bueno, y eso era el río. No, señores, eso de la derecha era sembradíos de arroz, eran campos de arroz, o sea, ahí no había agua como ustedes le están viendo. No es que el agua a la derecha se pasó a la izquierda. Toda esa tierra que era fértil, que estaba, o sea, está inundado, está ahogado. Y eso son hectáreas de alimentación futura, digamos, que se acaba de perder. Para que ustedes entiendan, esta tormenta, ¿cierto? Usumán afectó hasta el momento a 45.000 familias. O sea, multipliquen eso por cuatro, o por lo menos. Dejó de hecho a miles de pasajeros que quedaron varados en puertos marítimos, por supuesto a aeropuertos y terminales de buses. Sobre todo cuando digo, no estoy hablando tanto de turistas, porque hay mucho pase de personas que trabajan entre las islas, obviamente, de esta nación. Claro. Y todas ellas quedaron atrapados, digamos, producto de la tormenta, donde les tocó. La cantidad de daños en infraestructura del país. Tres puentes derribados y 91 tramos de carreteras que quedaron completamente interrumpidas. ¿Cómo quedaron las casas? ¿Por qué se habla de 45.000 familias afectadas por esta tormenta en particular? Por lo siguiente. Atención. Nada que decir, pues, miren. O sea... Las imágenes dicen todo. Claro. Ahí cuando todo se seque, cuando la tormenta pase, eso es inevitable. A ver, lo que plantea Monti, o sea, la catástrofe sanitaria que hay, la catástrofe cultural. O sea... La escasez de comida también. La escasez de comida. O sea, no es solamente porque, claro, nosotros nos limitamos a la construcción y a reconstruir, que me parece muy loable y muy innecesario, sin duda alguna. Pero todas las catástrofes sociales, culturales, biológicas, desde los sanitarios que se desarrollan, a partir de un fenómeno como este, es tremendo. Y además, suman la urgencia... No termino solamente con la tormenta. La urgencia, la necesidad de un auxilio, de ir a algún centro hospitalario con 90 carreteras inundadas, totalmente desconectadas. Y no es que hay helicópteros para vos. No. Son 45 mil familias. Las condiciones no están siempre en los países. Por supuesto que siempre se pide ayuda a países que en realidad tienen todas las herramientas y tienen un voluntariado de puro corazón y pura vocación y van a ayudar. Pero las personas que están ahí posiblemente estén desconectadas días. Claro. O aguitas, personas de tercera edad. Exacto. No, vi algo parecido. Me acuerdo de las aluviones que se generaron en el sector de Tierra Amarilla, en el norte de nuestro país, en donde pasaban semanas y la gente no tenía claro a dónde tenían que ir porque ¿dónde pudo haber quedado gente perdida en los cerros y que no podían regresar, digamos, con más de dos metros de barro de donde mucha gente quedó soportada? Claro, entonces no... No, la gente no anda con un GPS. Entonces tú no sabías si como ya hay tres personas para allá, dos para allá. Lo vas descubriendo conforme va pasando el tiempo. Ya más, ¿sabes lo que pasa? Y no tiene la posibilidad de hacer un censo ahí. Uno, por ejemplo, la Serena, cuando han habido algunas inundaciones, por lo general en el sector del faro, lo hemos mencionado, hemos visto imágenes. Hay gente que incluso ya va reconociendo los lugares que son más afectados. Sin embargo, con este cambio climático y esto que se ha acelerado, ya no reconoces realmente dónde puede estar 100% afectado. O sea, ya no nos vayamos al faro porque realmente a todo... No, ya es a dónde nos vamos porque está afectado norte, sur, o oeste. ¿Te das cuenta? Sabes que es tan importante lo que está diciendo Cami porque no solamente, por lo que yo he podido percibir incluso acá en el programa, se están afectando países que no se habían visto afectados por fenómenos climáticos y fenómenos naturales que antes no ocurrían. Desde terremotos en zonas donde no temblaba... Venezuela. Exactamente como Venezuela. O tornados donde no habían tornados, o marejadas donde no se daban las marejadas. O sea, están ocurriendo... Y ahí, si tú eso lo pones desde lo local, o sea, desde lo más pequeño, como tú bien estás diciendo ahora, a ver, es grave por todos lados. Ahora, el tema, y yo ahí insisto, lo que dice Lamonti tiene toda la razón. ¿Cómo empezamos a generar una sociedad preventiva frente a esto? Que culturalmente, efectivamente, entienda que esto es un fenómeno que tenemos que hacer los cargos. Yo creo que la esperanza que me queda es de los colegios. O sea, yo creo que tiene una formación... Y los medios, sí, yo creo que los medios también tenemos responsabilidad. Sí, porque, ¿sabes que yo, poniéndome la mano en el corazón, yo encuentro que hemos hecho un trabajo importante con respecto a la prevención de sismos. Pero, siendo que venimos haciendo esto hace más de seis años, yo estoy más que seguro que el porcentaje es muy mínimo de personas que tienen un plan de contingencia y un kit de emergencia en la casa. Yo no sé si es lo que estamos acá, efectivamente tienen eso. A mí, yo tengo que aprender a la fuerza, digamos, después de que un hijo mío se hirió por el terremoto del año 2010. ¿Qué tú contabas? Porque dejó un vaso con agua, así que tomaba en la noche, bajo la cama y cuando se cortó la luz, todo se estaba moviendo, lo pisó, se partió este vaso en mil pedazos y obviamente se cortó la planta del pie, que es lo peor que te puede ocurrir, digamos, porque no te puedes movilizar. Entonces, la verdad es que yo creo que uno es porfiado, yo creo que uno ya como árbol está medio torcido. ¿Pero qué haces con una tormenta así? Es súper difícil también... Porque una cosa son los terremotos, que tampoco es que uno los pueda controlar, pero sabe más o menos dónde irse, que se cortan las comunicaciones, uno tiene un plan familiar o debería, pero ¿qué pasa con una tormenta tropical de estas características como lo que está pasando en los clínicos? Se llevan todo. Con respecto a la construcción que ellos les atañen. A nosotros yo ni me imagino decir una cosa terrible, porque no estamos ni preparados para esto. A ver, es que yo creo que ahí hay cosas re importantes, porque, a ver, por un lado está el tema de cómo se plantean las autoridades y ahí los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Por supuesto. Hay que recuperar la confianza de la autoridad, o sea, yo no quiero ser el grinch de esto, pero ya, yo le hago caso, pero con un ojo cerrado y uno abierto, porque cuando se equivocan, que a la cagá. Y ha pasado acá. Y ha pasado. Y ha pasado. Y no tiene que ver con ideologías, por si acaso, porque el empate, uno tiene que estar con cuidado con lo que dice. No, no, no. Es simplemente realidad. Ahora, desde ese punto de vista, hay algo que sí me llama la atención. Los fenómenos climáticos están ocurriendo en lugares donde antes no ocurrían. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de mañana. Hay gente que dice que las máximas pueden estar dentro de los 38, 40 grados. Exacto. Y eso puede implicar ciertos cambios importantes dentro de la atmósfera y uno puede ver fenómenos, por ejemplo, meteorológicos, que no ha visto otra vez. Notable, absolutamente cierto. Si llega a pasar todo eso, ya hay un fenómeno que incluso a uno lo afecta psicológico. Que partieron de incendios. Por eso, y a uno lo afecta además psicológico o emocionalmente. Uno ya cambia la forma de establecerse frente a esos fenómenos. Sí, de todas maneras, claro que sí. Ahora, nosotros estamos hablando de la tormenta. Ya pasamos por el terremoto, digamos, que es decir, de punto 2, que afectó, obviamente, al pueblo filipino, pero claramente lo más destructivo, con 85 personas fallecidas, es esta tormenta Usman. Pero ojo, para que vayan entendiendo, esto es una tormenta intensificada, la segunda más destructiva de este año. De este año, sí. En un año, las tormentas que golpean a las Filipinas son aproximadamente, en promedio, 20. Son 20. Y ojo, quizás ustedes no lo recuerdan, pero en septiembre de este mismo año, hubo otra. Del año pasado ya. Exacto. Absolutamente. Muy bien, querida amiga. Claro, la Mancud, que fue tan destructiva como la que acaba de ocurrir. Atención, aquí pónganse, queridos telespectadores, el cinturón de seguridad, porque las imágenes son mucho más fuertes que todo lo que hemos visto anteriormente en este programa de hoy. Atención. Ahí estamos viendo la tormenta en pleno. No estamos viendo sus efectos, ni obviamente grabaciones, después de que esto haya ocurrido. No se puede estar. No se puede estar, claramente. No, hay que tener un refugio bien... O sea, por ejemplo, techos de lata y eso, tú no estás refugiado ni en tu propia casa. No, para nada. Yo creo que la gente está tirada de guata en el piso, digamos. No se me ocurriría... ¿Cuánto dura esto, Salfa, más o menos, normal? Mira, las partes más intensificadas pueden durar hasta dos días aproximadamente. Dos días seguidos. Claro, pero imagínate lo instructivo. Un terremoto necesita cinco minutos. No, perdón. Menos, mucho menos que eso. Entonces, a los tres minutos es devastador. Pensé que me haya... Esto dura 48 horas. No, 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 para nada. Sí, yo también pensé eso. Es decir, con esta fuerza... Sí, depende de lo grande que sea la tormenta. Ya, pero bajémoslo. Lo mínimo que pueda ocurrir, en 40 minutos. O sea, es tremendo. Cuéntame lo que podría pasar en una... No, solo no sabemos lo que es esto. A ver, perdón. No, no. En Santiago, ya llega la risa. En Santiago, chipea. O sea, de verdad, cae un poquito de lluvia y se corta la comunicación. Se dañino. O sea, te van a irse y queda la embarrada. Un minuto. O sea, ¿tú te da cuenta lo que puede significar una cosa como esta? Se destroza todo, se desarma todo. Es impresionante. Todo. Sí, no es. Y después, para la vida normal, a pensar, hubo una tormenta en septiembre. Esto fue en septiembre. Esto se repite y han pasado cuatro meses y esas personas, ¿cómo vuelven a pararse para volver a caer y volver a pararse? O sea, también la calidad de vida que llevan y el temor, quizás, de no saber qué es lo que va a venir. Yo creo que debe ser, como dice Jaime, deben desarrollar otra estructura, otra forma de ver la vida. Pues deben tener como un soltar, un dejar ir súper fácil. De hecho, así es la vida y punto. Y está en lo espiritual también. Claro, en lo espiritual. Exactamente. Porque nosotros estamos como, no sé, formateados de cierta forma de que la única vez que sentimos que vamos a tener que dejar ir y soltar es la muerte. La muerte nuestra, la muerte de nuestros seres queridos. Pero ellos a cada rato están frente a la pérdida y la muerte también. Exacto. Así que tiene conflicto. Además, simplemente como un comparativo que nuestras raíces principales, religiosas, son cristianas, que creen en la eternidad de las cosas, en la durabilidad de los asuntos. Ellos son más budistas que ellos creen en la impermanencia de las cosas, que es todo lo contrario de nosotros. Claro. Entonces tienen un desapego un poquito más desarrollado. Y lo que decíamos de las casas, las casas de ellos no están hechas para durar. Pero así como no están hechas para durar, también quizás les es más fácil volver a parar otras. Por último, digamos, o sea, se pierden lo poquito que está dentro, pero tampoco, digamos, pretenden, digamos, que sus desapegores, digamos, sean, digamos, de larga data. De todas maneras, y te encuentro toda la razón, porque tiene que ver con el acceso económico, con el ingreso laboral, de la platita que llega a la casa, y claro, no pueden hacer grandes construcciones. Pero Carla, desde lo psicológico, una persona que ya hace seis meses vivió en un momento tropical y hace seis meses también perdió su casa, por no decir quizás un familiar, y psiquiastro en algún trauma tienes que volver a vivirlo ese mismo trauma. Pero estás mejor preparado psicológicamente y espiritualmente. Claro, yo creo que ahí tenés dos salidas. Una es el trauma, sentir una extrema vulnerabilidad, como que a cada rato se te puede ir todo y sentirte víctima de la vida, por así decirlo. Claro. Y la otra salida es desarrollar una espiritualidad y una fortaleza interior que compense la debilidad en el exterior. Pero cuando pierdes un hijo. Ah, no, pero es... Claro, ellos lo ven como pero yo sigo vivo, yo me veo... Sí, porque... O sea, se sufre igual, yo creo. Estamos hablando de situaciones súper extremas, uno desde aquí está viendo imágenes o usted sentado en su cama... Si murieron 80 personas, algunos son hijos de alguien, claramente. Por supuesto, si murieron más de 80 personas y aunque hayan sido dos personas, es igual que es relevante. Como dice Salfa, si son budistas, tú te fijas que los budistas la muerte la aceptan con una... ¿Por qué? Porque tienen... tranquilidad que nosotros... imposible. De hecho, nosotros escondemos a los muertos en los cementerios, todos bien escondidos. Ellos le hacen un homenaje al muerto, va un tipo a ayudarlos a visitar, lo devuelven a la tierra, quemándolo, lo desintegran en todos los elementos. Pero acá no los encuentran, eso es lo terrible. La tierra lo va reciclando, malo. Es que eso es súper importante, yo creo, porque finalmente hay una concepción de... no de reciclaje de la palabra, pero de transmutación de la energía y de la espiritualidad. ¿Ellos tienen certeza de eso? Claro, entonces no es que tú solamente te vayas a morir, sino que tú... Claro, es que vas a transmutar en otras cosas y en cambio Chile es otra cosa, tiene otra forma de funcionar. Nosotros sentimos que hay una cierta... A ver, que es como que la muerte es algo categórico, pero que además... Que uno pierde cosas. Pierde cosas y desde ahí está la espiritualidad. Exactamente, yo creo que hay otra manera de ver las cosas. Y a propósito de Chile, ¿cuáles son nuestras formas de reaccionar? Ya sabemos, tenemos varios antecedentes, tenemos una ficha bien larga en cuanto a movimientos telúricos y de eso precisamente vamos a hablar a continuación. No sé si sintieron al menos acá en Santiago, porque fue en zona central, más o menos el epicentro, un sismo justo el 31 de diciembre. Si teníamos que terminar con el último día del año con Al. Bueno, Yulita, cuando podríamos decir que el 2018 fue el año después de mucho tiempo de que tengo memoria, menos sísmico, no se podía decir adiós sin un pequeñito remesón 5.4, ni más ni menos, vale decir, aquí no pasa nada, pero se siente, tenemos titular, señor director. Sismo de 5.4, esto, mira, remese a tres regiones de la zona central del país. Como bien decía Camila, antes de que se fuera el año, lunes 31 de diciembre, cuando son 10 para las 8 de la mañana, ¿cierto? Se siente esto desde Coquimbo, también en Valparaiso, por supuesto, un poquito más leve, pero la región metropolitana también por ahí ayudó a despertar algunos comensales que ya estaban prácticamente haciendo sus maletas para viajar y ver fuegos artificiales por aquí y por allá. 5.4, su epicentro fue a 74 kilómetros al este de la mina, los pelambres, ¿cierto? No se reportan daños de civiles ni materiales porque para nosotros ya lo sabemos, un 5.4, a lo más, algunos detienen la respiración, pero no pasa de eso. Ese titular es casi anecdótico para la prensa, era como para despedir el año porque en realidad, y como dice por ahí un humorista, con un 6, uno recién empieza como a levantarse y ver como, chuta, está temblando, pero yo creo que un movimiento de tierra está muy por debajo de la destrucción que puede causar el agua, yo creo que el agua es lejos lo más destructivo que hay, afortunadamente nosotros estamos preparados para recibir esos movimientos de tierra y por eso no nos sorprende, pero yo creo que esa es como bajada de tono que le damos a veces tampoco es bueno porque uno se relaja, entonces no está como lo que tú decías, tener un kit de emergencia, decirle a los niños cómo reaccionar, porque no sabemos lo que se vi en algún momento, exactamente, ahora lo que está diciendo la moto es súper importante, nosotros acostumbramos que los terremotos funcionen en términos arquitectónicos en nuestro país, pero afuera no es así, un 5.4 trae desgracia de vidas y de construcciones, lo que pasa es que a nosotros no es porque nosotros hemos sido súper obedientes respecto a la formática de cómo obviamente se construyen los edificios de aquí para adelante cada vez que hay una tragedia sismológica, pero es sólo por eso, no es de casualidad ni de suerte, o sea, porque hemos sido ordenados con respecto al tema de los terremotos. Yo creo que también hemos aprendido ciertas cosas, porque por ejemplo uno escucha o uno siente un 5.4 y uno igual queda con una cierta tensión, yo no sé qué es lo que les pasó a ustedes, pero yo... A mí me pasa, a mí me pasa bien. Que uno piensa que se viene a copiar. Exacto. Que eso quería llegar, o sea, yo por ejemplo yo sentí el temblor, efectivamente, debo confesar que ni me moví, o sea, pero... Le puse atención. Pero le puse atención a lo que podía venir y esperé harto rato porque también uno también aprende que un temblor puede generar un movimiento... No, un movimiento cuando se acaba. O sea, yo me relajé de verdad como media hora después como que dije ya de ahora, no pasó nada, digamos. Y yo creo que también uno empieza a desarrollar una cultura que antes no tenía. Es que no hay que ser soberbio también. Yo creo que la capacidad del ser humano tiene que estar muy claro y muy vivo en ese aspecto. La verdad. Nos vamos a ir también a otra característica que está pasando que no es menor en nuestro país que tiene que ver con los volcanes. Bueno, hay que decir que de manera inusitada y aquí punto ticket bueno para los brujitos de nuestro país que hablaron de que 2018 va a estar marcado por el opción del volcán. Los volcanes sí que son una cosa que pasa muy de vez en cuando. Bueno, te pasaste, hubo más de un volcán por mes que estalló en algún lugar del mundo. Bueno, Chile no fue la excepción. Atención con el siguiente titular que las alertas amarillas y naranjas están obviamente encendidas en nuestro país. Reportan eventos sísmicos, ni más ni menos, o sea, un temblor por lo fuerte que fue la asociación a la explosión del cráter en el complejo volcánico Nevados de Chillán. También casi cerrando el año. Esto ocurrió el sábado recién pasado 29 de diciembre donde hubo un pequeño temblor que también obviamente a propósito de la explosión de este volcán. ¿Quieren ver cómo fue la erupción? Así, ni más ni menos. Mira, mira, mira. Así, pero chancacazo se parece al Popocatepel. ¿Se acuerdan que de repente sin menor aviso tiembla, tiembla un poquito y de repente pero se descuadra y lo que era la cima de una montaña termina prácticamente explotando, se revienta, vuela por los aires y de ahí comienza a correr la lava. Tremenda incandescencia obviamente asociada a la emisión de gases y material como ya términos que ya hemos aprendido a partir de la prensa, piroplásticos de alta temperatura, ni más ni menos. Esto fue el 29, ¿cómo está actualmente esto? ¿Ya está mucho más calmo o todavía sigue siendo alguna actividad? Es un punto de activo, obviamente baja de inmediato, pero estos son como explosiones cortas, pero igual es peor el nuestro, porque viene a irle nada y puede venir a los 5 minutos o a los 2 días. Yo le he hablado con un fiólogo con respecto a eso, yo no puedo saber si esto va a un aumento, cuando ustedes dicen cuando ponen alerta amarilla, ¿saben que viene la naranja o no? Dicen, no con exactitud, pero se calculan los temblores, si valen aumentos y obviamente la cantidad de lava comienza a hacer mayor presión. Uno puede apostar de que esto va a peor o se va a mantener o va a bajar, pero todavía no hay un pronóstico tan certero. O sea, cuando llegamos al siguiente nivel se anuncia y se baja, se va haciendo. O sea, todavía no hay un pronóstico certero respecto al comportamiento de los volcanes. No, es que la imagen es impresionante. Estaba pensando en esto. No hay nada que hacer. No, es tremendo, porque además, aquí tenéis varios elementos. Por un lado está el movimiento sísmico que generó esta explosión. Por otro lado está la toxicidad de la nube. Ah, buen punto. Alerta naranja hasta el día de hoy tenemos que aquí estamos viendo. Imagínate. Estamos en la roja. Exactamente. No es menor lo que se está planteando y en ese sentido hay una situación que yo creo que desde el punto de vista esotérico no tengo idea de lo que irá a pasar con los volcanes, pero esta cuestión no es algo que uno pueda mirar a la ligera bajo ningún punto de vista. Por ningún motivo. Esperemos que esto se calme al menos este 2019 porque el 2018 lo llamaron el año de fuego. Lo cierto es que nosotros ya tuvimos hace días atrás los nevados de Chillán esta imagen que están viendo. Tenemos más registros. No es el único en Chile y en el mundo. En este momento mira, atención. Ahí estamos viendo. Esto es lo que está pasando en Italia. En varios lugares del mundo. Ahí está Japón, está Italia, está México. Esta página está monitoreando. La imagen que usted está viendo es exactamente en este preciso instante. En vivo, en vivo. Es un monitoreo en el preciso, digamos, vivo e indirecto. Es trombola en Italia, poco a Catepel, cierto, en México, abajo a la izquierda, arriba el Sakura Yiba, por supuesto, en Japón, y obviamente otros que ni siquiera me han hecho pronunciar porque ya me superan desde en Islandia. Se pusieron todos de acuerdo. Vamos a seguir analizando estas imágenes. Estas imágenes son en vivo y en directo en una transmisión que estamos enlazando para ustedes de sus casas y también al regreso de esta pausa comercial tenemos todos los videos que dejó Año Nuevo, todos los desórdenes, todos los de verdad que se pasaron y tú los tienes para la gente a continuación luego de esta pausa comercial que es aquí con nosotros. Estoy entregándole la información de último momento en este último día que es lo que ha estado pasando. Ya hubo un sismo en la zona central de nuestro país y también estamos hablando ahora de la erupción de los nevados de Chillán que por supuesto ya sabemos ha tenido ya otra actividad volcánica anterior pero ahora tuvo un pulso eructivo y vamos aprendiendo todo y tiene que ver exactamente con ese preciso momento que de la nada paflaba y por supuesto elemento muy muy tóxico. Madrugada del 29 de diciembre hace muy poquito y que hasta el día de hoy mantiene su alerta naranja acuérdense esto es prácticamente como un semáforo esta amarilla naranja y roja roja ya obliga a evacuación total exactamente ya de por sí como decía Jaime uno dice ya pero yo estoy a 50 ya pongámosle 40 kilómetros que es un montón cierto de distancia del volcán pero ojo el humo y su capacidad de expansión la fumarola que va tirando es lo suficientemente tóxico y según la composición del terreno y la lava obviamente que acompaña este proceso termina generando cero problemas pulmonares de salud en algunas veces y al suelo además absolutamente porque las cenizas alguna vez que decantan no es que uno ande después con una aspiradora gigante tratando de sacar toda esa polvarela la verdad no sé si serán secuelas de por vida pero son importantes son importantes cuánto tú te puedes recuperar bien de respirar eso que estamos viendo ahí ahora en el caso de Chaitén eso fue bueno solo porque somos chilenos nomás yo creo así como así cabeza dura y con un gran corazón al mismo tiempo donde todo ese terreno fue considerado irrecuperable y la gente volvió para allá a sus casas y entre que pasaron la escoba hoy día digamos vuelven a cultivar sin problema ahí ojo no es el único volcán en nuestro país que está siendo monitoreado otro de ellos es el volcán Planchón Peteroa atención con este titular intensa actividad en el complejo volcánico Planchón Peteroa Onemi declara alerta amarilla oye no puedo dejar de pasar mensajes de que estamos obviamente en altos focos incendiarios sobre todo la región de Ojiguel hacia abajo entonces la verdad es que el fuego sigue permaneciendo en nuestra nación bueno este volcán ubicado en la región del Maule durante todo este mes de diciembre ha sido monitoreado obviamente porque ha presentado ciertos fenómenos que parecen indicar que en algún momento podría pasar a mayores lo estamos viendo el video obviamente tiene su fumarola no ha hecho erupción y mira atención porque está justo en la frontera con Argentina y yo yo no sé si es por un asunto de cómo circulan los vientos cierto de que siempre las cartas sinópticas van cierto de oeste a este y siempre nuestros volcanes digamos han contaminado mucho digamos han empeorado la salud de nuestros queridos hermanos argentinos que se han suspendido bueno porque llega hasta parte de aeropuertos importantes de ciudades de nuestros queridos vecinos este es el caso esto está obviamente claramente separando el límite con nuestros queridos amigos trasandinos el viento jugaba en contra de ellos una vez más para variar exacto Salfa hace cuantos años en nuestro país no se veía este tipo de actividad volcánica porque a mí me da la sensación de los años de vida que tengo no había visto algo así si uno no hablaba de volcanes no y de hecho hablando en temas de prevención claro los tsunamis los terremotos pero los volcanes es otro lenguaje es otro tema nosotros no estamos asociados a eso no estamos familiarizados con ese concepto hace cuanto tiempo no se veía algo así acá mira los volcanes importantes cierto se da ese fenómeno con una distancia tan grande como los grandes terremotos en nuestro país que ocurrían como cada 6-7 años más o menos ok generalmente los volcanes que hacían explosión son aquellos que están en el centro sur y el extremo sur de nuestro país antiguamente pasaba lo mismo con los terremotos incluso decía hay un terremoto cada 10 años en Chile hasta que entramos en un periodo donde ahí hay que hacer una asociación usted ha hablado con un importante geólogo que en algún momento podemos tenerlo invitado muy simpático un seco por lo demás en donde están tratando de ver qué vínculo hay porque no es directo porque no cada vez que hay un terremoto en Platón-Volcán ni viceversa cierto pero si se está aumentando donde hubo más terremotos o sea hasta hace pocos años había uno cada año en Chile no cada 10 y el tema de los volcanes comenzaron a despertar cada vez más cerca uno después de otro yo te diría que los volcanes comenzaron a despertar mundialmente mira puede ser un poco para tu bueno no tengo una tabla estadística pero así haciendo la memoria así como ciudadano a pie hace aproximadamente unos 5 o 6 años ahí empezamos a ver de que había uno después otro y el año 2018 que no quepa la menor duda fue el año de los volcanes entre enero y febrero hubo 7 volcanes que nosotros dijimos wow esto ya se salió de las gráficas y pensamos que vamos a quedar ahí nadie pensó que de en adelante iba a explotar el volcán de Hawái el Kilauea y hasta el día de hoy cierto incluso Chile entonces fue una cosa tremenda porque Yellowstone déjame decirte que ha estado así bien silencioso eso no es buena noticia los más grandes del mundo mundial como dirían por ahí yo me imagino que los estudiosos ya están analizándolo porque yo no sé la NASA puso incluso proyectos ahí o sea está tan preocupado exacto que tienen una única solución y están preocupados porque piensan que esa única solución es 50% que rebajan el problema y 50% que duplican el problema no saben si estarían echándole parafino al fuego o si podrían ayudar a apaciguar entonces no saben si utilizarlo o no si me acuerdo era un tema que tenía que ver con el friar el volcán a través de mangueras cierto en las laderas de la base del volcán desencadenar justamente una erupción volcánica más grande han hecho ejercicio a escala entonces algunos decían no saben si es como o sea esto no lo hagan ni en broma pero si es que alguna vez usted que una vez pasó este accidente en televisión de que alguien estaba haciendo papa frita con aceite le echó a huelar no fue horrible o sea saltó la mitad del aceite que estaba en la sartén en todos lados entonces digamos eso es una posibilidad que pase nosotros habíamos prometido que teníamos una imagen impresionante lo que ustedes están viendo en su pantalla es un monitorea en vivo mira mira acaba de pasar eso es en Italia estamos en vivo y al parecer hubo como lo llamaba un pulso mira ahí está de nuevo pero recién se la mandó no lo podemos retroceder porque esto está pasando en vivo no es un video esto es una transmisión en vivo y en directo y ese volcán que está justo en el medio donde ya de noche es el volcán Stromboli en Italia precisamente en donde acaba de haber un pulso eruptivo bastante grande donde digamos el chorro de lava debe haber cubierto una larga cantidad de metros yo no sé no tengo la proporción pero si es como suele ocurrir eso puede haber sobrepasado el kilómetro digamos oye Salfay hablando de este tema también un poco del sensacionalismo de los medios a nivel mundial puede ser que estas actividades volcánicas se hayan presentado en otras épocas o en otros momentos y hayan pasado desapercibidas porque no eran noticias no eran buenas noticias al ser malas y ahora como ya es un fenómeno mundial todos dicen hey yo también yo también yo también y ahí nos damos cuenta de que esto chuta ¿hace cuánto pasa esto? sí y no sí tienes razón en el hecho de que estamos más comunicacionalmente globalizados y todo es noticia entonces un volcán aunque no pasó nada y nadie se intoxicó finalmente cabe en una caluguita en algún lugar en algún video en Youtube entonces tienes razón sabemos más de cualquier cosa que se mueva pero también debo decirte que no porque fue insólito lo que ocurrió en el año 2018 en materia de volcanes el nivel de explosividad o sea donde vemos un Hawaido donde quedó un poco menos que enterrado hasta la mitad ¿cierto? los de Islandia o sea es tanto así que ahora nosotros tenemos la posibilidad de transmitir monitorearlo en vivo y en directo tal cual es nuestro mitivo en nuestro programa pero si ustedes se dan cuenta por supuesto el de Italia se pasó porque además está oscuro y el contraste con la lava es impresionante y lo pillamos justo, justo, justo pero en México en Asia también simultáneamente esto es lo que está pasando o sea por lo menos hay seis volcanes en actividad actualmente en el mundo y de 2018 está pasando ya en 2019 algunos dicen que esto va a seguir dicen que el 2019 es igual o un poquito más intensificado respecto a los cambios climatológicos y también volcánicos el que usted está viendo abajo a la izquierda que parece en blanco y negro ese es el pobo Catepel por eso que se dice que hay una entrada para objetos voladores no identificados recién vi uno a la izquierda de la mía pero ahí a veces se pasan ovnis y uno dice oye como justo estaban grabando y lo pillaron bueno como es un volcán completamente activo es que siempre hay una cámara apuntándole por eso es que se han visto digamos entrando este lo hemos visto claro ese es el famoso pobo Catepel desde ese punto de vista está uno que es el Sakurajima que es obviamente el Sakurajima oye mira de nuevo el de abajo el de tromboli increíble exacto no explosión en pocos minutos ahora lo que pasa es que fíjate que a raíz de lo que plantea la Montilla yo creo que primero justamente son imágenes muy impactantes las que ocurren las que uno siempre ve de los volcanes la fumarola etcétera etcétera son de alto contenido claro exactamente pero por otro lado estaba pensando que en tiempo geológico quizás a nosotros efectivamente nos esté tocando porque nosotros estamos percibiendo esto en tiempo humano y la verdad es que el tiempo humano es nada o sea de verdad sí es un pestañeo es literalmente así el tiempo geológico puede ser que nos esté tocando efectivamente un momento a raíz del cambio climático a raíz de que lo hemos acelerado yo creo que los seres humanos tenemos mucha culpa de todo esto estemos forzando también un fenómeno de estas características a nivel mundial y genere cambios radicales en la geografía de nuestro planeta ¿sabes qué? lo que tú acabas de decir es vital hablando también con este experto él nos llamaba un poco a tratar de dimensionar que somos nosotros en el planeta esto es un número más o menos redondo la Tierra así desde que se puede formar algo dentro de ella donde es es un planeta digamos con atmósfera y todo lo demás tiene aproximadamente 4.500 millones de años esa es la edad que tiene el planeta lo tiene más que es harto y en esos 4.500 millones de años han habido ya producto de los volcanes de los océanos y también digamos de ciertos cambios de glaciación sin constecciones masivas vale decir en cada mil millones de años todo lo que vive en el planeta se re se muere claro nosotros estamos en el último periodo que está recién empezando digamos de la última era del hielo que es o sea digamos uno puede hacer un seguimiento para atrás donde todavía donde había un mamífero de muchos de los millones de años después de la época de los dinosaurios y donde los seres humanos con sangre caliente digamos y con un poquito más de inteligencia lograron sobrevivir nosotros estamos entre suma y resta como mitad de camino nos queda un rato más antes de una extensión masiva pero el cambio climático que es cíclico si nosotros lo aceleramos estamos acelerando esto puede que estemos pero apurando y poniéndole turbo a nuestra nuestra extensión masiva claro porque el planeta nosotros podemos ser tan arrogantes el planeta va a seguir existiendo igual lo ha hecho cinco veces ya en donde aniquiló todo que estaba vivo prácticamente y sigue y lo vuelve a hacer vuelve a ser plantita animales pájaros y todo lo demás y nosotros pero nosotros estamos simplemente apurando nuestra extensión que es algo inevitable hasta lo que entendemos a menos que tengamos una super tecnología y podamos ir a otros lugares y los ovnis y los y o a menos que en este año en junio lleguen los extraterrestres como el cocheco y ahí digamos ahí vamos a tener que digamos crear otra conciencia ahora ojo perdona que me meta no puedo dejar el paréntesis a ver los grandes los grandes iluminados de la historia como los mayas como Buda que curioso porque ellos no tenían digamos todo este conocimiento científico pero ambos hablaban de que habían cinco culturas antes o sea ellos después sabían de que hubo cinco extensiones masivas y todos dicen que esta es la última entendiendo de que nosotros vamos a sobrevivir o sea no va a haber una cesta porque la cesta va a ser esta misma pero vamos a sobrevivir a un tema geográfico climático a eso se refiere exacto o sea nosotros vamos a llegar a un punto donde vamos a poder hacerle frente a nuestros propios cagazos o nuestro propio intercambio cultural quizás con algo de allá afuera en donde nosotros no nos vamos a extinguir porque no sé si todos pero nuestra raza va a ser la que va a sobrevivir hasta el final de los tiempos hasta cuando los humanos se acaben en este planeta o en otro si es que no seguimos destruyendo el planeta pues claro tendremos que caminarnos de casa claro a menos que aprendamos a menos que sí bueno yo creo que esa es la apuesta de alguna claro yo creo que esa es la gran apuesta porque en definitiva y a raíz de lo que tú estás diciendo que yo creo que es muy interesante porque efectivamente el planeta ha demostrado estar preparado para la evolución el ser humano no no el ser humano no si nosotros no estamos preparados o sea a ver la naturaleza hace un movimiento y nos saca en ese sentido y la cara lo manifiesta muchas veces somos de una soberbia tremenda si pues si el planeta va a seguir insistiendo cuando uno dice nosotros tenemos bombas atómicas podemos destruir el planeta 10 veces nosotros nos podemos destruir el planeta no le va a pasar nada exactamente a diferencia de los animales nosotros pensamos que por tener mente y racionalidad estamos al otro lado y somos superiores y la mente así como nos puede ayudar a pensar a tener proceso elevado cognitivo nos traiciona también porque lo usamos igualmente en negativo y lo pueden destruir para crear para desconectarnos completamente parece que en esta capacidad de elegir en algún momento vamos a elegir lo bueno eso esperamos 1, 2019 se viene estamos vamos a continuar estamos hablando de los volcanes en Chile y en el mundo con un monitoreo en vivo para todos ustedes en esta transmisión que vamos a continuar pero luego de esto que nos tenemos excelente bien impactante nosotros esto no lo teníamos planificado ni mucho menos que la gente de la casa entienda que la imagen que usted está viendo en este momento es una transmisión en vivo e indirecto y nosotros justo de vuelta del corte comercial logramos capturar una explosión eructiva realmente impresionante donde la lava digamos de manera de columna vertical casi obviamente sobrepasó el marco obviamente que está encuadrado ahí de la imagen estamos hablando del volcán que está completamente a oscuras en el medio justo en el centro abajo que es en Stromboli por supuesto Italia este monitoreo en particular que se envió hoy en directo da cuenta de varios volcanes que hoy se encuentran plenamente activos eligió este número de volcanes esta transmisión porque la verdad ¡uh! mira, mira, mira es impresionante la imagen es impresionante impactante ahora si usted piensa oye esto no para ¿no? parece que hay más de un cráter que está en actividad tengo la idea buen punto eso suele ocurrir cuando está un fuerte empieza a romperse por distintos por si eso es muy interesante hay que recordar que lo vimos con el Etna y lo hemos visto en otras partes el Etna sacó un quinto una quinta claro un quinto cráter en este caso tienes razón Cami que pareciera ser que hay explosiones digamos en distintas zonas del mismo volcán ahora es complicado porque estaba pensando que a ver el Etna está activo y está con este riesgo de generar un movimiento donde se pueda caer si eso es terrible porque puede generar un tsunami como no se ha visto brutal realmente brutal por otro lado está el Stromboli que lo estamos viendo y que realmente son sorprendentes las imágenes nosotros estamos hablando estamos capturando en directo algo que va a ser noticia mañana exactamente probablemente lo estamos capturando justo ahora y por otro lado tenemos todos los otros volcanes que están rodeando que están activos que están activos entonces de verdad es impresionante ahora Stromboli no está en el continente claro es una de las islas de hecho yo no la conozco porque se hace un supergeógrafo es solo porque hay una película de Roberto Rossellini obviamente se llama Stromboli claro o que también algunos dirán que es el titiritero malo de Pinocho pero no en realidad la película con la cultura fílmica pero es una isla una isla de pescadores no no es una isla habitada o sea completamente de pescadores está debidamente urbanizada y obviamente tiene cercanía a ver hay que entender que un volcán un poco lo que pasó con Indonesia que también un archipiélago de ahí no sé muchísimas muchas de ellas y es un poco el mismo fenómeno exacto ahora hay que entender de que lo que pasa por ejemplo en el caso de Stromboli tiene 900 metros por sobre el mar y 2000 bajo el agua o sea aquí literalmente en la punta del aire es una isla volcánica claramente una isla volcánica o sea es un volcán claro es un volcán es un volcán claro es una isla por definición pero antes que una isla es un volcán exactamente en qué momento se empezó a construir de hecho la película de Stromboli explota el volcán y todo lo demás bueno es que eso es lo que pasa que es lo que mencionaba Jaime uno funciona a escala geológica uno dice oye estás construyendo ahí ojo que hay un volcán en serio y cuando fue lo que explotó hace 8000 años ay que me importa bueno en algún momento va a volver a ocurrir y puede que te toques eso es lo que hay que hay que considerar si tú te fijas bien son muy pocos los sectores de la tierra donde no pasa absolutamente nada quizás digamos a mitad del Amazonas ¿cierto? o quizás digamos en ciertas zonas desérticas que habría que reestructurar la forma de de cómo cultivar o cómo vivir ahí pero en general las fracturas de la naturaleza entendiendo por volcanes desbordes de ríos etcétera etcétera es algo que está sembrado prácticamente por todo el planeta ahora lo que decía en el caso de Stromboli tiene que ver con lo siguiente tenemos un mapa tengo entendido que lo vamos a a revisar ah perdón lo vamos a lo vamos a tener que guardar en el mapa mental así que estaba viendo y todo lo demás oye simplemente decir que estamos atentos en vivo gracias a esta página ahí se calmó al menos el volcán en Italia pero fuimos activos envíos en directo camino de Cuba de todas maneras impresionante no está programado ojalá que se mantenga así nomás tranquilito y que no haga mucha más actividad volcánica ahora nos pasamos a otro tema pero otro tipo de actividad otra explosión otra explosión otro tipo de actividad porque claro en la fiesta de fin de año particularmente al inicio de este año nuevo hay gente que lo pasó de manera civilizada con la familia todo bajo control pero la verdad y lo cierto es que también como existe el yin y el yang hay personas que también y registraron para todas las redes sociales momentos de descontrol absoluto y ¿sabes qué? y bastante lamentable porque efectivamente como tú decías Cami las fiestas de año nuevo las festividades de fin de año son festividades que permiten a ver juntarse con la familia tener cosas de muy bonitas pensar tomar buenas iniciativas tener propósitos repósitos rituales etcétera etcétera pero no falta también las personas que lamentablemente tienen otro tipo de rituales o que por el contrario también se deprimen muchísimo en esta fiesta que por el contrario se sienten muy solas o que deciden desarrollar situaciones absolutamente caóticas como es el caso de la imagen que vamos a ver a continuación de un hombre en Argentina el vecino de Lanús que para celebrar fíjense bien por favor lo que él hace a ver Lanús él está en Lanús en Argentina él saca estas son unas cámaras saca dos armas y empieza a disparar ¿qué? empieza a disparar efectivamente ¿esa es su forma de celebrar? esa es su forma de celebrar pero no a ver hay una cosa bien delicada hace poco en Buenos Aires una bala loca fíjense está apuntando directamente algo al frente a ver una bala loca ha ocurrido en nuestro país lamentablemente en Argentina también ocurrió una niña de 5 años falleció producto de una bala loca en Lanús estamos viendo justamente una cámara de la calle llega la policía para que ustedes sepan el tipo se esconde en su casa sin embargo la policía afortunadamente logra entrar porque realmente la situación es muy muy riesgosa oye hay dos tampoco es que tú tú eras una su casa estamos frente a un tipo evidentemente loco o alguien que está borracho o bajo efectos de droga y que de repente claro actúa así las dos cosas pero si llenó la policía bueno ahí lo llevan ahí lo llevan la pata en la raja ojalá oye que rápido lamentablemente vamos a ver imágenes de gente que es aparentemente normal y que la verdad es que se exacerban los sentidos es que yo creo por eso a mi me parece super interesante la visión las drogas que pasa que hay algo que potencia algo hierve hay varias cosas interesantes ustedes se fijan primero dispara al aire y después dispara a algo o a alguien directamente está no está celebrando está borracho pero a ver los vecinos están muy preocupados pero miren ahí está pero percibete el día de haber tenido su instinto loco igual porque aunque uno se emborrache no va a salir a disparar además la señora que está en la parte de atrás que ni se inmuta yo creo que no le dice nada porque yo creo que es muy incontrolable él o sea es como quien lo pesca cuando está lo conoce sabe un poco que es lo que es de cuidado ahora si ustedes se fijan una vez que llega el carabinero o sea hay conciencia también el tipo arranca no está tan curado cuando arranca cuando llega la policía el cabio efectivamente arranca y en ese sentido la situación yo creo que es bien compleja ahora yo también quiero destacar acá que a ver justamente las fiestas de fin de año establecen estas miradas bien particulares porque nosotros tenemos esto que estamos viendo ahora pero también tenemos cosas puntuales que han ocurrido lamentablemente en nuestro país vamos a ver otras imágenes tenemos situaciones bastante irracionales yo creo que algo pasa también con esta suerte de cambio de ciclo de fin de año hay una locura que es como por favor hay un brote como si fuera a acabar el mundo hay una obligación además hay una obligación de tener que desbordarse pero una cosa es desbordarse en grupo que de repente uno puede decir ya cuando uno está en grupo no sé seguís a lo que hace la mayoría tontamente pero otra cosa es que le baje la locura a una persona son cosas completamente distintas fíjense por favor estas son las pistolas esto es Lanús en Argentina perfecto estas son las pistolas que él tenía ya pues viste entonces él era violento independiente de la borrachera la borrachera potenció su impulsividad yo pensaba pensaba lo mismo exactamente yo creo que la borrachera ahora pero también hay una cosa desbordada porque de verdad uno no logra entender qué es lo que está pasando por la cabeza de este gallo no murió nadie no no afortunadamente no murió nadie pero desde ese punto de vista aquí hay una cuestión absolutamente desbordada ahora el problema si ustedes lo se fijan es que hay un cierto grado de conciencia pero en definitiva lo que lo que estamos viendo en esas imágenes lo que están viendo ustedes en su casa es que el gallo hace algo que podría ser tremendamente peligroso yo no sé si por choreza o por qué lo que vamos a ver a continuación de verdad a mí me parece absolutamente desproporcionado me parece que es muy violento más que esto sí a Guatemala a Guatemala a Guatemala a Guatemala a ver en Guatemala se decidió cumplir con el ritual bonito cariñoso simpático de que la primera guagua nazca a las 12 de la noche ya en el año nuevo obviamente sin embargo forzar a una madre a que esa guagua nazca a las 12 de la noche genera violencia autotricia y genera además violencia hacia la guagua tenemos imágenes por favor la estamos viendo con bastante respeto bastante discreción pero fíjense ustedes para que saquen sus propias conclusiones porque a mí lo personal me parece esto absolutamente desproporcionado no te puedo creer a ver si ustedes se fijan 21 20 29 28 16 16 16 15 es hueán no no esto es muy emocionante a ver a mí esto me parece horroroso de verdad por favor o sea fíjense la mujer la guagua a mí me parece tú sabes que a mí me parece poco serio me parece violento me parece un despropósito esto es violencia de la obstetricia que es algo que hoy día estamos discutiendo muchísimo estamos justamente respetar el cuerpo de las mujeres respetar el cuerpo de una guagua o sea de verdad me volaste la tapa de los sexos esto es brutal a ver esto es brutal y todos aliados en la misma locura o sea mira pero profesionales de la medicina yo quiero también decir esto es muy muy violento y aquí es donde yo justamente es que a eso quería llegar Carla hay una cosa muy loca y tú lo estás describiendo muy bien porque esta suerte de euforia esta suerte de festejar algo termina desproporcionando todo yo había leído que la madre quería hacer esto pero yo la veo yo la veo ahí está como inconsciente está muy agotada además hay una cosa también yo creo que aquí hay un tema y quizás si nos está viendo algún médico sería interesante que nos contara un poco de qué es lo que pasa pero yo me imagino con todo el respeto del mundo que a mí merecen los médicos serios que por mucho que una madre quiera atrasar un parto en pos de el daño a la guagua porque la guagua o sea esto es me imagino que aquí hay un proceso natural biológico tú no apuras claro tú no apurás y menos retienes y menos por tontear y menos por esto esto me parece realmente brutal además que esto es horroroso de verlo por un tema humano vemos a esa mujer completamente inconsciente pero también está el tema de la salud de ella y del niño o sea la cantidad de bichos que hay ahí adentro es espectoso es una cuestión que es antihigiénica porque es es subvencional se supone Carla y a propósito un poco agrandome de tus palabras hay un montón de celulares ahí tú que haces los microbios que nos dicen que tienen más que el WC absolutamente por el tema de que operar todo el rato hay cotillón también no están las vestimentas médicas que están sanitizadas un espacio súper reducido donde las respiraciones y todo eso contamina también lo que dice Jaime igual es clave como que las personas se vuelven demasiado locas para año nuevo por un tema como de miedo que desemboca en un talk en un talk en las supersticiones tengo que poner en las canciones tengo que poner en las semillas porque este año sí me tiene que ir bien y me voy a ser millonario y voy a encontrar el amor y me va a ir bien en esto entonces anda tú a saber cuánta gente de esos doctores están haciendo esta tontera por una superstición exactamente de la guagua que va a nacer entonces es como que todos creen que la vida que venga el nuevo año sea maravillosa espectacular y se obsesionan y se vuelven locos bueno y dentro de la locura que tú estás mencionando Carla es súper importante porque también justamente se desarrollan bromas que a ver yo aquí quiero ser súper responsable a uno le puede dar risa esto pero la verdad es que llama al peligro y yo creo que ahí es donde uno tiene que tener cierta cautela esta broma la realizó Arturo Vidal el futbolista justamente con un amigo que se ponen los petardos en el foto literalmente a los yacas justamente y Arturo Vidal se los enciende tenemos la imagen para que usted saque sus propias conclusiones pero la verdad es que me lo encuentro muy peligroso el año nuevo 2019 para todos mis seguidores y mi amigo y si muero muero ¿qué tal está guapo? bueno si no hay un auto vos dale no, no, no mire esto es el de la guapa que veas ay pero son peor son de bengala esta guapa que salen volando si se le va a quemar el muro se le va a quemar no, si mira está bueno hay que ser bien saco pelota yo tengo absolutamente yacas es Arturo Vidal el que está grabando es Arturo Vidal el que está grabando y el que le enciende mire pero no es rígido ese hombre y si muero muero ¿qué tal está guapo? no sabes nada a ver Arturo Vidal esto lo publicó en sus redes sociales en Instagram después lo sacó lo borró hay un tema pero finalmente también quiero dejar en claro que el que finalmente lo subió de nuevo es la persona que se metió eso yo de verdad yo aquí estoy un poquito sorprendido pero cuál es la idea te juro que no lo logro entender que no tiene ninguna explicación y además o sea a mí me parece grave desde el punto de vista de que Arturo Vidal es un ídolo para mucha gente por lo tanto no va a faltar el que dice yo quiero hacer lo mismo porque si lo hizo Arturo y su amigo ¿por qué no lo hacemos nosotros? a ver yo creo que aquí hay varias cosas Monty porque por un lado y yo no a ver yo tampoco voy a ser hipócrita esto da risa sin duda alguna el tema es que más allá de la risa es peligroso la prensa internacional efectivamente acusó recibo de esto y lo desarrolló como una irresponsabilidad y no lo puedo hablar en serio porque se están riendo acá y se empieza a acostumbrar ya lo cuento hasta bueno vamos a terminar todos con un petardo en el puto no me puedo poner en serio porque Zalpati me dice quedó depilado o sea quedó depilado el pelón el pelón mira menos mal a tu cuento de blanqueárselo lo que pasa es que se le quería ennegrecer no blanquear doy gracias que no se hicieron estas cuestiones de moda como los challenge los desafíos con esto no de ideas Camila por favor no de ideas de vida o sea Arturo Díaz lo borró de sus redes sociales sí pero este gallo pero este genio este pequeño genio la subió también o sea y esto se viralizó insisto la prensa extranjera también dio cuenta de esto agradece que a este hombre no le pasó nada también es que si lo no lo sabemos ahora Zalpati me extraña o no me extraña pero ya pero entre su pareja así me extraña tú me vas a reír esto es serio Camila no no sé si estamos no les pasa a ustedes que Arturo Vidal yo creo que él tiene muy claro o de eso es lo que yo pensaba que es lo que va a ocurrir si él suba un video así bueno por algo lo sacó por algo lo bajó sí platicamente lo bajó claro yo no sé Camila dime ¿qué es esto? quiero dejar en claro Camila por favor dime la Camila está de cumpleaños y por ende queremos saber a ver pero ¿qué es lo que se tiene a la memoria Camila? a la memoria a la memoria va a subir lo mismo que no que perdón perdón es un súper maligno no tú sabes lo que yo pensaba fuera ya ya se llama voy al huevo y se tiraron feo ¿tú cachai cómo se enciende eso? sería con chaya además no sé pero por Dios no ya no pero además súper premeditado porque ¿cuántos petardos son esos? ¿cómo sé? ¿quién? pero son menos y el peludo y el último en el patio de tu casa pero ahí no hay ningún o a lo mejor es el patio de Arturo Vidal ¿quién sabe? pero se pasaron a ver hay varias cosas que son importantes también que usted lo tenga claro en su casa esto es ilegal como por si acaso detenerlo esto es ilegal utilizarlo metérselo en el poto no tengo idea si será ilegal o no pero yo creo que sí puede ser ilegal es incorrecto no corresponde no lo haga el cuerpo es de cada cual pero por si acaso no lo haga no lo publique no lo fomente tú dices que haya confianza en la pareja esto no es para no no pero Camila cállate es una talla interna idiota no porque lo que yo estoy diciendo lo que ¿por qué así? hoy se va así no ya ya oye no esto es el colmo yo estoy tratando de instalar un tema serio terminamos hablando de intimidades un llamado a la sociedad para que la gente tome conciencia esto es una crítica social y si no qué bueno vamos a terminar muy serio el video no te no me ayuda pero mira es que el video no ayuda a nada no no me ayuda a nada no me parece muy serio ahora hay una escritura hay una escritura ahí se dio cuenta de la escritura en el año potito ay que tierno capaz que sea una prueba de amor una prueba de amor será claro a lo mejor era un tatuaje también el amigo uno nunca sabe pero no hay que hacerlo en la casa eso está claro en realidad no hay que hacerlo ni en la casa ni en ninguna parte ni en la calle bueno a él no le pasó nada no lo sabemos no sabemos no sabemos mira ahí está ahí congeló generosamente feliaño bigote feliaño bigote no no dice bigote pero por favor patito dice patito patito o potito potito o patito está dedicado o puede ser o puede que se despedió de su potito porque de en cuenta no yo creo que tiene dedicación o no los futbolistas tienen la sensación de humor igual lo que tú decís es cierto es el plano cerrado oigan ya vamos un corte comercial guarden todos los petardos no fuimos a la cresta esto era un tema serio estamos tan bien tenemos una sensibilidad que nos corresponde seguimos tenemos un video de desorden este año que ya nos dejó 2018 vamos igual ya una con 26 y tenemos la recreación Jaime Coloma sí me va a gustar para eso petardos no ya no le temo a la muerte no le temo a la muerte mira la depilación en vivo cuando se remoja el boliche se queda expuesto así claro mientras tanto igual lo podemos dejar su bebé lo acompañan el estudiante ese o no salpa de todas maneras querida amiga los que están viendo imagen el estreno exclusivo hoy día The Toy Box un viaje en asiático un padre junto a sus hijos en esta casa rodante que está embrujada demonios y fantasmas chocarreros al por mayor en cineterapia probablemente una de las películas más preciosas que he visto en mi vida Monster Call un monstruo viene a visitarme una metáfora sobre cómo aceptar la pérdida de un ser querido tan importante como es tu madre y colección privada de Michael Mann tremendo director el fuerte infernal en plena segunda guerra mundial y un demonio que despertó ¿para cuándo? para ahora Monty agradecerte querida Monty como siempre acá en Tauro compartidores tremendas espérate pero el chico no lo agrado espérate gracias al equipo gracias por el detalle por la tortita también que no se le ocurra tengo que decir algo si no me van a retar me llamo Pato Andrade y te deseo muy feliz cumpleaños muchas gracias y me mando un abrazo y un abrazo muchas gracias después te hago lo del petardo pero en privado bueno muchas gracias 28 28 petardo les deseo que tengan excelente noche con petardo sin petardo no importa que lo pasen muy bien nos reencontramos mañana en otro capítulo muchas gracias Monty nuevamente que estén muy bien muchas gracias hasta luego gracias